¡Bienvenidos a Patas Arriba! Mar, hoy vamos a vivir un reencuentro muy especial. ¿Te acuerdas de Rufino y Garbanzo? Los perros de terapia con los que visitamos el Hospital Virgen de las Nieves. Bueno, pues hoy volvemos a Granada, donde Nicolás nos va a presentar al resto de su equipo perruno. Paddy y Pecas. Por cierto Mar, échale un ojo a Pecas. Creo que es todo un actor de Hollywood. ¡Hombre! ¡Rufino! ¿Pero dónde está el perro más bonito, viejo amigo? ¿Qué tal, tibida? ¡Ven! ¡Hombre! Que tú y yo nos conocemos, ¿eh? Cuando vinimos al hospital. ¿Dónde está Nicolás, tu dueño? ¿Qué quieres? ¿Que te dé algo? ¿Que te dé algo? ¡Anda, viva lo que te he traído! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Qué cosa más bonita! Oye, ¿has venido con tus hermanos? ¡Vente! ¡Vente, Rufi! ¡Vente! A ver dónde está Nicolás. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. ¡Hola, Mar! ¡Aquí estamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte de nuevo en Granada! ¡Hierra maravillosa! ¿Cómo estás? Vengo de verte. Bueno, que has venido con la patrulla canina. Sí, vengo hoy con todas las realas. Aquí tengo yo algún amigo más. Sí. Pues claro, yo he conocido a Rufi y a Garbanzo. Pero ellos, cuando fuimos al hospital a ver a Dani, a la planta de oncología, fuimos con ellos. Claro, ellos son los que visitan a los niños en el hospital. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? Mira con quién te estoy esperando. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Mira, mira quién ha traído. ¿Eh? ¿Quiénes son estos dos perretes? Rufo y Garbanzo. Por cierto, ¿cómo está Dani? Ah, pues Dani ha mejorado mucho. Todavía sigue su proceso, pero está bien. Tanto él como su mamá son súper fuertes y lo están llevando súper bien. Y seguro que sale todo para adelante. Me encantaría poder mandarle un mensaje a Carolina y a Dani. Claro que sí. ¿Te parece? Aquí tengo su número. Vamos a mandarle un mensaje a ver que nos diga. Venga, de verdad que sí, que ya estamos en Granada. Me he acordado un montón de ellos. Claro, claro. Hola, Carolina bonita. Hola, mi Dani chiquitín. Que estamos en Granada. Estamos con Rufino y con Garbanzo. Y me he acordado muchísimo de vosotros. Espero que todo vaya bien y que poquito a poco va esa salida adelante, Dani. Te quiero, mi amor. Besitos. Besos, Carolina. Bueno, nada, bien. Las navidades las hemos pasado muy bien. Hoy ha tenido su revisión y, bueno, bien. Gracias a Dios, esperemos que siga así. Y ya está ya lo más gordo, lo más fuerte le ha pasado. Y ya por su mantenimiento, sus revisiones y, bueno, poco a poco. El reportaje, bueno, no te vas a hacer ni idea lo que nos encantó. A día de hoy lo hemos visto millones de veces. Pero es que yo a día de hoy no puedo verlo sin llorar. O sea, yo me pego unas panzas de lloras cada vez que lo veo que no te puedo hacer una idea. Fue una experiencia, vamos, que yo qué sé, que se nos va a quedar en el recuerdo toda la vida. Te voy a confesar un secreto, ¿vale? Yo, hace unos años, tuve el pelo como tú. Sí. Sin pelo. Pero mira, otra vez tengo pelo. O sea, que te va a crecer, que tú no tengas preocupación por eso. Que me ha encantado conocerte. Muchísimo. ¿Vale? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame estos dos, porque estos forman parte de la patrulla también, a ver. Este se llama Pecas porque tiene el lunarito en el hocico. Es verdad, es verdad. Y el canalla que tiene encima, que es la joya de la corona, se llama Juan José Padilla. Pero bueno. Pero le decimos Paddy, porque es más grande el nombre que el perro. ¿Te me habías contado que tenías un perro actor? ¿Quién es de ellos? Sí, Pecas. Pecas. Pecas es sacodeado con estrellas de Hollywood. Hace ya cuatro o cinco años cogieron a Pecas como perro actor de una superproducción de Hollywood. Terminator, la última de Terminator. Terminator de Schwarzenegger. Con Schwarzenegger, la linda Hamilton, el James Cameron, que era el productor. Y allí, pues mira, un perro encontrado en la calle, que estaba más para allá que para acá, pues acabó en una estrella de Hollywood. Fuimos a Madrid y allí, pues conocieron todos los productores al perro, nos dijeron más o menos lo que el perro tiene que hacer y le encantó. Y a partir de ahí, pues luego nos fuimos al mes siguiente otra vez a Madrid y estuvimos allí rodando unos diez días. Y la verdad que es una ilusión enorme cuando fuimos al cine y vimos a nuestro perro en la gran pantalla. Pequita, por favor, eso no me lo esperaba yo de ti. Y la estrella esta tan bonita, ¿este qué? ¿Cómo ha llegado a tu vida, Nicolás? Bueno, pues Paddy llegó a mi vida hace trece años, estaba abandonado. Venía a tocar ellos porque venía con un bocado en la mandíbula. Por eso, si te das cuenta, Paddy tiene la mandíbula desplazada, la tiene rota. Sí, es verdad. Por eso se llama José Padilla, porque tiene la boca como el tolero. Como bien sabes, nosotros nos dedicamos a un trabajo, que son las intenciones asistidas con perros, donde trabajamos en residencias, en colegios, en hospitales. Y fuimos de los primeros en España en apostar por perros mestizos. Y yo creo que trabajar en algo que te gusta, ayudar a gente y aparte darle la oportunidad a un perro abandonado y de dar y recibir cariño, pues... Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, sí. Y a ti, Nicolás, ¿de dónde te viene este amor que tienes por los perros y por intentar ayudar a través de los perros a gente que está más desvalida o que lo necesita en un momento determinado? Mi padre era residente durante muchos años de la Sociedad Canina de Abdualucía Oriental y yo siempre tuve relación con los perros. Y es verdad que ya cuando era joven llegó a mi vida una perrita que se llamaba Kibo y esa perrita me acompañó durante muchos años y fue la primera perra mestiza que yo tuve porque cuando era pequeño siempre eran perros de raza. Yo soy licenciado en pedagogía y cuando acabé la carrera, pues vi que había un máster en Sevilla sobre intervención asistida con animales y para allí que me fui de cabeza. No sé si en tu casa se comparte también este amor por los animales. Mi mujer, la conocí una noche en Almería y fui a por ella o inicié una conversación porque la vi que llevaba una camisa estampada de perros. Entonces dije, ¿esta es para mí? Y cuando le pregunté, ¿a ti te gustan los perros? Y me dijo, sí, tengo siete. Y digo, ya está. Porque además en tu casa no solamente tienes estos cuatro perros, tienes muchos más animales. Sí, sí, tenemos gallina, tenemos una pata, que no es pato, es pata porque pone huevos y tenemos un ganso, un ganso que es un poquitín antipático, pero bueno, lo queremos también. ¿Cómo se nota el adiestrador que tiene y la persona que está ahí, verdad, en su educación continuamente? Porque ellos van a los hospitales, como tú decías, a residencias de ancianos, acuden a un montón de sitios y claro, se tienen que portar bien por encima de todo, tienen que ser perros buenos. Tienen que ser un perro fiable, tiene que ser un perro seguro, tiene que ser un perro que le guste el contacto social y si la verdad es que tienen mucho trabajo encima. Y oye, ¿son habilidosos? A veces hay perros que son más torpones y otros son muy listos. Bueno, yo siempre lo digo, esto hace varias habilidades caninas o pollaicas, como le llamo yo. Y si quieres te las enseño ahora mismo y te den una sorpresa. Pero vamos, claro, pues venga, vamos. ¿Te has pillado el hueco? Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Vamos a empezar con una cosa que me gusta mucho que es Rufi, salta, hop, pecas. Toma. Salta. ¡Bravo! Rufi, túmbate, tumbado. Ay, por favor. Sácatelo, pasa por abajo, sáltalo. Pecas, pasa por abajo. Pero es esto, es un concurso de talento. Súbete. Y ahora va subiendo poco a poco. ¡Ole, ole, ole! ¡Ve levantándote, ole, ole! ¡Ve levantándote, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Uh, je, 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 je! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eres magnífico, Paddy! Ya puedes decir que has tenido un perro en la chepa. ¡Hombre! ¡Choca! ¡Choca! Bueno, han demostrado que son artistas, que son buenos compañeros, que ayudan a la gente. Y además, ¿ahora estás participando en un estudio en la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Educación? Sí, sí, estamos en un estudio muy interesante, que estamos viendo si los perros ayudan a los estudiantes a disminuir el extremo de exámenes. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir adelantando, ¿vale? Voy a ir hablando con el profesor. Y nos vemos allí porque tú vas con los cuatro, ¿no? Sí, sí, hoy van los cuatro. Hoy van los cuatro. Pues venga, nos vemos entonces en la universidad. Muy bien. Facultad de Educación, ¿verdad? Sí, la de Ciencias de la Educación. Allí nos vemos. Adiós. Hasta luego, Mar. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Kass. Bye. Chau.